Música Bien, estamos en el circuito de Mugelo En el pitbox En nuestro test day del Ferrari 288 GTO Como podéis ver, ahí tenemos un amigo Que hace un rato nos ha dado la salida Pero vamos a ver el coche Como podéis ver Es impresionante Esto es el antecesor al F40 O sea que podéis ver muchas similitudes Con él, lo que es el velocímetro Es muy parecido Pero el coche, tengo que decir que me encanta Me encantan este tipo de coches Los que lleváis más tiempo en el canal ya lo sabéis Pero es que esto es increíble Es súper sencillo Estamos dentro de un Ferrari Y lo tenemos todos los mandos Súper sencillos Aquí tenemos para los de balunas eléctricas El cambio de marchas manual Por supuesto Tenemos también aquí Lo que son las luces antiniebla Y alguna cosita más Que no sé muy bien para qué es Pero bueno Los asientos tipo Racing de la época Rojo y negro O sea cuando te sientas aquí Ya sabes que esto corre Eso principalmente Luego este A diferencia del F40 Pues sí que lleva algunas cosas más Pues como decíamos El balunas eléctricas Altavoces Luego aquí tenemos Varios marcadores Es todo analógico Nada de estas pantallas Que nos quieren meter en los coches nuevos Que realmente Solamente sirven para despistar Desde mi punto de vista En estas cosas Soy muy muy Sincero Es que no me gustan nada Las pantallas Tener una tablet Con marcadores Horrible Pero aquí tenemos Todo analógico Como tiene que ser Tenemos aquí Marcadores de gasolina Tenemos marcadores de temperatura Tenemos el velocímetro Aquí el marcador del aceite Luego abajo está el turbo Y luego aquí tenemos Lo que es El marcador de contrarrevoluciones Veamos como suena esto Sé que no lo podréis oír Como yo lo estoy oyendo Pero de verdad La sensación de esto es Brutal O sea como se oye este coche Es increíble Y la verdad Nada más que decir Yo creo que Que ya es hora En que empezamos A salir a la pista Ponemos primera Por supuesto Cambio manual Con embrague Y vamos a ver Que tal el circuito De este novelo En nuestro particular Test de ahí Dejadme en los comentarios Que os parecen Estos vídeos Cuando hayáis terminado De verlo Y bueno No os olvidéis De suscribiros Darle like Para así me animáis A hacer Pues siempre Muchísimo más contenido Y intentando que sea Siempre mucho mejor Estamos saliendo Del circuito de Mugelo Ahí al fondo Aquí a mi derecha Podéis ver Lo que es El Podium Y ya terminamos Y acercamos Nos advierten Que tenemos Poca temperatura De neumáticos Pero bueno Nosotros vamos a disfrutar Del coche No vamos a ir A hacer vueltas rápidas Pero sí A exprimirlo un poco A probar Que tal es Siempre esto Cuando vais a un circuito Con un coche de verdad A hacer unas pruebas O lo que digo A disfrutar del circuito Del coche Es bueno Que la primera vuelta A primeras vueltas Pues Ya es un poquito Más lento Y lo que os digo Intentar aprenderos Un poco El circuito Un poco La trazada Siempre En estos casos Si es una vuelta apagada Pues tendréis a alguien Al lado Que os va a explicar Puedo detrazar Pero bueno Esto es Increíble Poder sentir el circuito Estoy en Procec Car 2 Porque creo que es el Que mejor Transmite esas sensaciones Lo de ir a un circuito Y disfrutarlo Y luego la realidad Virtual De Procec Car 2 Es que es Es una pasada Tal como se ve Esto es increíble Vamos a tener Un pequeño problema De marchas Este es un circuito Que se dice Que es plenamente De De Formula 1 Yo personalmente Si que es verdad Que es un Circuito Super rápido Está clarísimo Pero En mi opinión Es un circuito Que Que a ver Tendo en cuenta La velocidad Que alcanzan Los Formula 1 Teniendo en cuenta Que ha habido La carrera Del Gran Premio De la Toscana Pues la última Semana A ver Que me he hecho Un poco de lío Con las marchas Menos mal Que esto no es el coche De verdad Os decía Teniendo en cuenta Que se ha hecho Gran Premio De la Toscana Esa semana pasada De grabar este vídeo A ver Es un circuito Que yo veo Bastante Bastante Peligroso Sobre todo Por los desniveles Que tiene Y sobre todo Por eso Los cambios De rasante El tipo de curva Pues evidentemente Es curva Super rápida Pero son todo Este tipo de curvas Curvas de 180 grados Chicans Lo que lo hace Muy divertido Pero al mismo tiempo Lo hace Muy muy peligroso Bueno Vamos a empezar A apretar un poco Perdonad Si me entrecorto Cuando hablo Porque es que Estoy escuchando El motor Y a veces Me atraganto Simplemente De oírlo Vamos a la primera curva Esta sería La curva más lenta De este circuito Bajaríamos Hasta Segunda Tercera Y luego Llegaríamos a la Chicane Esta es importante Cogerla bien Es La verdad Es muy importante Cogerla a Chicans Y con este coche Se hace todo Bastante Bastante Y si te da da igual Da da igual La verdad es que es muy Muy divertido Es un coche Que se hizo Para competir En el grupo B De rallies Os recordaréis La Audi 4 El Renault 5 Maxi Turbo Pero este coche Estaba en esa Categoría Esto es algo Increíble Porque que Ferrari Diseñara un coche Para un campeonato De rallies Es algo Que Creo que no ha vuelto A pasar nunca O sea Simplemente fue Esa época Donde los coches De rally Dan como Fórmula 1 Y que Ferrari Diseñara un coche Para esa competición Es increíble Increíble Esto cuando os dicen Un coche Que hay que tener manos Este es uno de ellos Y enseguida Si aceleras a fondo El coche Pues te da un trompo Pero sin pensárselo No hay ningún tipo De ayudas Ni ABS Ni control de tracción Ni control de estabilidad Ni control de nada Esto es Totalmente un descontrol Y acelerar rápido Es irse fuera de la pista Bueno Ya está empezando A poner el sol Vamos a Entender las luces Faros Que maravilla Como han subido Los faros Y llegamos A la recta principal Vamos a seguir acelerando Mientras se hace de noche Y disfrutamos De esta puesta De sol Esto que estáis viendo Es uno de mis sueños O sea Poder conducir este coche Es que es increíble Esto es lo que tiene la simulación Hace 40 años Cuando salió esto 35 años Esto solamente Estaba al alcance Unos pocos Ahora Pues con la simulación Y con el detalle Que tienen Podemos disfrutar De ello Por muy poco dinero Vamos fuera No Hemos salvado Voy a intentar Empezar de correr Vale No os premoto nada Porque este coche Pues lo que os decía Es un coche Que requiere mano Requiere práctica Y yo ahora mismo Pues no la tengo Hecho unas vueltas antes Pero No llevo Toda la vida Conduciendo este coche Ni nada Que se le parezca Que maravilla Los cambios De De tiempo De Project Cars 2 Increíble No tiene Otra definición Cuidado Como se ven Los paneles Esto si que no lo había probado Osea Conducir de noche Este coche Es la primera vez Que lo hago Y me parece La sensación Que tengo Es que es Exactamente Como ir dentro Del coche De verdad Pues a ver Vamos bajando tiempo Estoy empezando a acelerar Pero bueno No vamos a intentar Hacer vueltas rápidas Sino que vamos a intentar Disfrutar Conducir este Fantástico coche Me gustaría probar Coches que ya he conducido En realidad Para compararlos A ver Como Como se sienten Nos hemos ido fuera No Bueno Estamos fuera He pasado De frenada Pero una locura Vamos a empezar a acelerar Da igual Que nos hagan el tiempo Porque No vamos a marcar tiempos Vamos a correr Un poquito Eso si 230 240 Ponemos quinta Y aquí en el piano Yo creo que ya que empezar A frenar Con esto Ahora la suspensión Como el coche se inclina Hacia adelante Obviamente aquí se podría hacer Un relaje Para tener suspensiones Mucho más duras Y mil cosas Pero bueno Yo tal como viene el coche En el simulador Es como lo estoy probando Ahí se ve la luna Imaginaos que os dejan un circuito Para estar todo el día Dando vueltas Descansando un poco Obviamente Pero esto sería Lo que veríais El circuito es precioso Eso si que hay que decirlo Aunque sea peligroso Desde mi punto de vista Es precioso Nos vamos Nos vamos Cielo totalmente estrellado Cielo totalmente estrellado Ah, esta curva Es que no la he visto De verdad Esta no la he visto Bien, esto es cuando Nos hacen pagar el coche Bien, pasa nada Esto es un simulador No pasa absolutamente nada Pero esta curva De verdad Que es que no la he visto Suerte que esto es Realidad Uy Virtual Venga, vamos a dar una última vuelta Va a intentar concentrarme Para dar una vuelta Un poquito bien ¿Cómo se ve esto de noche? Bueno, esta también No pasa nada Esto es lo que pasa Cuando conduces un coche Estas prestaciones Pues A ver Si lo llevas lento No voy a decir que cualquiera Lo podría llevar Porque esto Estaría mintiendo Pero cuando lo llevas lento Más o menos Lo puedes dirigir Donde tú quieres Pero cuando intentas Correr Es cuando La cosa Se complica Y es que al mínimo fallo El coche te tira Y es que al mínimo fallo 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 es algo y vamos a meternos al box, no tengo intermitentes, no se podía, no puede ser perfecto y nada, espero que os haya gustado, disfrutar de esta pista, de este coche, nuestro test day, decirme en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo así que hasta luego y adiós y 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